Aún yo no sé quién es Para perderla después No quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en fortaleza A toda plana, a la mañana En el diario de mis penas ¿Me entiendes? Me tantea Se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé cómo es más donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé que no soy detective La paso fatal Mi chica del rumbo Mi chica del rumbo Lo escucha cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer Para hacer Que el día me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte Y ella probablemente No estamos para jugar No me va a trastornar Siempre es igual Y yo que sé yo no soy detective La paso fatal Mi chica del rumbo Chica del rumbo Y yo que sé cómo es más donde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo que sé yo no soy detective La paso fatal Chica del rumbo Chica del rumbo Chica del rumbo ¿Y quién te crees que eres tú? Siempre tú Siempre guay Y siempre está todo guay ¿Y quién te crees que eres tú? Siempre tú Siempre guay Y siempre está todo mal Me tiende, me tantea Se enciende, coquetea, se evapora Y aunque no sé dónde va, dónde vive Todo está mal, y siempre es igual Y aunque sé, yo no soy de aquí La vas a matar, mi chica de lugo Mi chica de lugo Y aunque sé, yo no soy de aquí Todo está mal, y siempre es igual Y aunque sé, yo no soy de aquí La vas a matar, mi chica de lugo Mi chica de lugo La vas a matar, mi chica de lugo Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo Soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo vivir, durmiendo Soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Durmiendo vivir, durmiendo Soñando vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo Yo era feliz contigo Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Yo te creía fiel Como la luna Como la luna Que acude a protegernos Cada día Yo era feliz contigo Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras Tú eras mi perro fiel Yo era tu guía Yo era feliz contigo Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí 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 De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Yo era feliz contigo Vida mía Tú eras Tú eras Mi perro fiel Yo era Tu guía Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer Mira mi cuerpo Cómo se quiebra Mira mis lágrimas Y más Cómo no cesan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Y de papel Mira mis sueños Cómo se queman Mira mis lágrimas Cómo no cesan por ti Todo se derrumbó Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer Me sabe ayer ¡Gracias! 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 Llévame contigo a tu misterio, llévame contigo a tu apartamento Mi paraíso perdido, no puedo ver en ti, lo sé No tienes nombre ni apellido, si dejas resbalar tu vestido Y dos minuto a minuto, un arrebato Poco a poco me acerco y me estalla el cuerpo Háblame de ti bella señora, de tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti bella señora, de tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti bella señora Yo te encuentro bella como una escultura Háblame de ti bella señora Háblame de ti bella ¿Por qué? Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Es siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y ahora recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve y quiero estar contigo Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba Vuelve y sálvame que muero Vuelve y sálvame que muero Vuelve y sálvame que muero En esta soledad que roba El valor a mi vivir Allá arriba No entiendo Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón que se va O es solo la costumbre que no se utiliza yo Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Pelear Pelear el corazón Y luego mi necesidad El caso es que nos aprendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar ¿Y tal? No 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 Fue como hechizo Lo que pasó Un amor veló mi corazón No pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual No piensen más Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivo Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mi ser es solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera De otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo De otros besos? Si me tenías Cada mañana En el reflejo De mis sueños Si me tenías Que cambiaste nuestro amor Por un antojo Y desnudaste tu pudor Entre otros ojos Si me tenías Porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo Aquí en mi cama Quisiera ver Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo Paraíso De mentiras Un universo Con estrellas Que no brillan Yo te quería Y me obligaste A renunciar A la mitad De mi alegría Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Un día Entenderás Que fue un error Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño Ya no te extraño Cuando canto tu canción No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte Quisiera verte Quisiera verte Una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Soy Soy Un chico de la calle Camino a la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Y voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa Y escucho su voz Siempre la misma canción Estrella de rock'n'roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estoy Casi condenado A tener éxito Para no ser un perro vagasado Así, así, así Así yo te he enseñado Generaciones Y frases Generaciones Y maranchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño De mamá y papá No les puedo Fallar No les puedo Ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock'n'roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¡Gracias! 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 Pobres pecadores, oh Mãe, estão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés Estendem a nós vossas mãos Rugai por todos nós Vossos filhos, meus irmãos Nossa Senhora, me dé a mão Cuide do meu coração E da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora, me dé a mão Cuide do meu coração E da minha vida Ai, do meu destino Do meu caminho Cuide de mim Cuide do meu coração E da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora, me dé a mão Cuide do meu coração Da minha vida Ai, do meu destino Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas, em tudo que tinha peito Cresci assim, desse jeito fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo de a mamar Nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Mamu, a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Ai, nos peitos da cabritinha Yo gosto de mamar Ay, los peitos de cabritinha Yo gosto de mamar Solo los peitos de cabritinha Mambo a la hora que yo quiero Porque la cabritita es miña La cabritita gusta de buena comida Buena cama y buena vida Adoro a luz y a bienestar Ella adivina A la hora que yo llego a casa Y va a preparar los peitos para yo mamar Yo gosto de mamar Los peitos de cabritinha Yo gosto de mamar Los peitos de cabritinha Yo gosto de mamar Los peitos de cabritinha Mambo a la hora que yo quiero Porque la cabritita es miña Yo gosto de mamar Ay, los peitos de cabritinha Yo gosto de mamar Los peitos de cabritinha Yo gosto de mamar Solo los peitos de cabritinha Mambo a la hora que yo quiero Porque la cabritita es miña Cuando yo nací a mi madre no tenía leche Fui criado como un becerro enjeitado Mamei en vacas, en todo lo que tenía peito Cresci así, de ese jeito, fiquei mal habituado Hoy soy hombre, arranjei una cabritilla Y paso de a mamar los peitos de la fofinha Yo gosto de mamar los peitos de la cabritilla Yo gosto de mamar los peitos de la cabritilla Yo gosto de mamar los peitos de la cabritilla Mambo a hora que yo quiero porque a cabritilla es miña Yo gosto de mamar los peitos de la cabritilla Yo gosto de mamar los peitos de la cabritilla Yo gosto de mamar los peitos de la cabritilla Mambo a hora que yo quiero porque a cabritilla es miña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súbelo! ¡Suscríbete al canal! 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 A mágoa que ficou Yolanda Yolanda No te quis magoar Mas todo aconteceu Yolanda Yolanda Procuro al menos entender Todo lo que yo fiz fue sin querer No entiendo A tu ador No sé si todo acabó Se o nosso amor já terminou Eu não consigo Te esquecer Yolanda 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 Estude o que sonhei Yolanda 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 Estou o meu querer Yolanda 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 ¡Suscríbete al canal! Yolanda, Yolanda, fiz tudo o que sonhei Yolanda, 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 estou ao meu querer Es todo o meu querer, es todo o que eu amei Es todo o meu querer, es todo o que eu amei Es todo o que sonhei Es todo o meu querer, es todo o que eu amei Es todo o que sonhei Es todo o meu querer, es todo o que eu amei Es todo o que sonhei Yolanda Es todo o meu querer, es todo o que eu amei Es todo o meu querer, es todo o meu querer Es todo o meu querer, es todo o meu querer, es todo o que eu amei Es todo o meu querer, es todo o meu querer, es todo o que eu amei Es todo o meu querer, es todo o meu querer, es todo o que eu amei Es todo o meu querer, es todo o que eu amei Es todo o meu querer, es todo o meu querer, es todo o meu querer ¡Gracias por ver! 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 Mira mis lágrimas como no cesan por ti Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe a hiel, me sabe a hiel Si me temías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor entre otros ojos Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Quisiera verte una vez más Para decirte que aún todavía no tiene caso Si me tenías Si me tenías No me hace falta tu canción No me hace falta tu canción No me hace falta tu canción Gracias por ver el video.